Saludos mi gente, bienvenido por Iconadan. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero también es mi cumpleaños. Así que como parte de mi cumpleaños, una parte de las cositas que quería hacer era caminar aquí a la pista. Estoy en la pista, y me gusta que ya sea de noche, porque de noche me siento más relajado caminando aquí. Y ahí siento que es más cómodo. Nada, quiero caminar un ratito, quiero caminar exactamente 39 años. 39 minutos, porque cumplo 39 años. Básicamente eso es lo que quiero hacer. Y les estaré contando un par de cositas, de las cositas que vienen para el canal, unos cambios. Un canal nuevo que tengo, que hoy mismo lo cree, y que pronto va a estar subiendo contenido en ese otro canal. Pero de otro tipo de temáticas, que ya mismo les voy a estar contando. Así que voy a caminar un ratito y seguimos dialogando. Bueno, tenemos 39 años, acabo de llegar a los 39 años. Hasta ahora hemos tenido un montón de aventuras en mi vida. He hecho un montón de cosas, desde bandas de heavy metal. Un montón de trabajos diferentes. Para los que no saben, soy doctor, soy psicólogo, industrial de organizaciones. Trabajo en la universidad, de profesor, a tiempo completo. Tengo mi negocio también, abriendo consultoría, estadística avanzada e investigación. Investigación científica. Y hago este canal de YouTube, de hobby, entretenimiento. Paso a tiempo, me encanta mucho YouTube. Me encanta hacer montones de cosas para YouTube. Consumo muchísimo YouTube. De los canales que más consumo, pues son de comida y de horror. Por ejemplo, el canal de Dross, me encanta. El canal de Marwins, me encanta. Marwins de comida, Dross de horror. Son cosas que me gustan mucho. Así que, hoy decidí crear un canal nuevo. Solamente para las historias de horror, suspenso, misterio, fenómenos paranormales. Ese tipo de cosas. Un canal exclusivo para eso. Y dejar este canal solamente para comida, los viajes, los paseos que damos por la naturaleza. Y todo ese tipo de cosas que normalmente estamos haciendo en el canal. Así que vamos a estar divididos en dos canales. Este por ahí con Adam. Y el nuevo canal que se llama Susurro Paranormal. Ya desde la semana que viene, van a estar viendo contenido nuevo en ese otro canal. Y en este, vamos a estar creando contenido para los dos canales. Así que este canal no se va a afectar en nada. Y esas son las cositas que vamos a estar haciendo. Durante este nuevo año, 2024, vamos a estar creando contenido para los dos canales. Comida, aquí en Porigón Adam. Y en el otro, historias de horror, de suspenso. Historias que le han pasado a las personas sobre fenómenos paranormales, fantasmas y ese tipo de cosas. Y esas son las cosas que vamos a estar explorando este año. Así que nada, vamos a seguir caminando. Y al final, les muestro el progreso si llegan a los 39 minutos. Vamos a ver, porque este año es para empezar a ponernos fitness también. Empezar a hacer ejercicio, actividad física, comer más saludable y ese tipo de cosas. Así que, nos vemos ahorita. Bueno, gente, ya terminamos de caminar. 39 minutitos, empezando otra vez a hacer ejercicio. Iba lento, porque estoy cansado. He estado trabajando un montón. Así que caminé bastante lento. Pero hice los 39 minutitos que quería hacer. Así que nada, nos vemos el próximo domingo con un video nuevo. Y recuerden, visitar, si les interesan las historias de ojol, suspenso, misterio, cosas paranormales. Anotarse en el otro canal. Se llama Susurro Paranormal. Que ahí voy a estar subiendo contenido de esa tenamática. Uno de los contenidos que me gusta mucho. Así que ese lo voy a estar dedicando exclusivamente en ese otro canal. Y en este, porque nos quedamos con los videos de comida. Así que, ahora sí. Nada, se cuidan. Y suscríbanse al canal si no se han suscrito todavía. Y dale like ahí si te gusta el contenido que creamos aquí. Y nos vemos. Que tengan una bonita noche. Y que la pasen bien. Bye.